Así es, este es un domingo y todos los fines de semana, de 3 a 4 de la tarde, firmados por las calles, un vuelo más recargado que nunca, con lo mejor en reportajes de deportes, notas culturales, reportajes de turismo, belleza y mucho, mucho más. Así que los esperamos todos los fines de semana, de 3 a 4 de la tarde, a través de Canal Conectas Unite.